caliente dj a donny le responde al lápiz consciente saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal mi gente ya ustedes están al tanto con lo que está pasando últimamente con lápiz consciente resulta que en uno de sus live este le deja caerle una pulita a dj a donny o una pulita no se lo come en vivo mi gente donde le dijo un sinnúmero de cosas desde que no tiene creatividad no tiene talento que se está haciendo famoso a costa de solamente poner música y que no entiende que como un fanático o una persona le pide foto a un dj simplemente por poner música él no mencionó el nombre de adon y pero todos sabemos que fue para él porque las características que éste detalló en dicho vídeo son todas para día donny ya que es el dj número uno del momento y el que todo el mundo aclama ya este lío está formado mucha persona a favor del lápiz otras defendiendo a donny pero ahora dj a donny responde a estas indirectas del lápiz consciente de una manera sutil como para quedar limpio en primera instancia éste dice mierda me involucraron como para dejar el saber de que éste no estaba de acuerdo con responderle al lápiz consciente pero sin embargo este vídeo se hizo público ya está rodando ya se está hablando de esto de que dj a donny le responde al lápiz consciente esto dejan un código al final del vídeo que ahí es que nos damos cuenta que realmente si esto fue para lápiz consciente así que sin más bla 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 vamos a ver el vídeo para que luego me deje tu opinión en la caja de comentarios sobre lo que está pasando con lápiz consciente escuchen aquí entra en la casa quien está en la casa quien está en la casa era está involucrado el artista quien está en la casa a dos clientes en la casa quien está en la casa un premio le voy a dar con contéstame la pregunta cuáles premios internacionales ha estado día a juventud dame tú primero nuestro artista felicidades lleno la arena del cibado recientemente gracias a papá dios gracias a papá dios ha llenado aquí el palacio los deportes tu país república dominicana el de que el dj que representa a los minas república dominicana el dj que representa a su clase que también ha dignificado a su clase los dj que también el dj que también es un artista cuánto numerito te hace youtube es por el país de menos numeritos rápidos 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 como artistas en youtube tengo casi un millón de vivos el dj que tiene colaboraciones nacionales y internacionales exitosa exitosa vamos a colombia papi tú te quedas déjame que para los necesitar los centros de sur américa chile ecuador panamá costa rica colombia nicaragua al final de la jornada tumba o te queda déjame que vaya a necesitar visa para que usted vea para allá no es necesito pero tú tienes que hablar con ador y le puso una pregunta haga le una para ver cómo va él como que él no sabe en inglés como que se dice lapicero dile como que se llama como que llamo ya que ustedes vieron ahí déjenme saber en los comentarios si también se la llevaron de que esto fue para lápiz consciente así como lápiz tiró su patada de ahogado así mismo la tiro a don y sin nombre pero al final lo mencionan así que mantente activo con el canal no te despegue de ahí porque nos vemos en otro vídeo vamos allá